Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy, maestras y maestros, vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar nuestros proyectos derivados de la nueva escuela mexicana. Sabemos que el Plan de Estudios 2022 y la nueva escuela mexicana buscan privilegiar el trabajo por proyectos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a platicar sobre unos instrumentos que te traigo de regalo para que tú auto-evalúes tus proyectos y si eres director, supervisor, jefe de sector o asesor técnico-pedagógico, puedas orientar de una mejor manera a tus maestros. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos, maestras y maestros, directamente con este tema, recordando que la nueva escuela mexicana busca privilegiar el trabajo de proyectos y para cada campo formativo se propone una metodología. En pantalla tenemos el aprendizaje basado en proyectos comunitarios que está sugerido para el campo formativo de lenguajes. Así que vamos a identificar esta pequeña lista de cotejo donde tú puedes revisar los trabajos, los proyectos que elaboraste y mejorarlos poco a poco. Y también eso tiene la funcionalidad de que podamos orientar de una mejor manera. ¿Qué encontramos en pantalla? Obviamente en primer momento la metodología aprendizaje basado en proyectos comunitarios recomendado para el campo formativo de lenguajes, el nombre del docente, el grupo y la temporalidad del proyecto. Y iniciamos con los siguientes indicadores. Primero, identificar si el proyecto cuenta con un nombre, si cuenta con un propósito que esté acorde. Recuerda que el propósito lo podemos sacar de dos maneras. En primer lugar, revisando los procesos de desarrollo de aprendizaje, es decir, qué experiencias se buscan lograr a lo largo de este proyecto. O si vas a utilizar algunos elementos de tus libros de texto, puedes identificar en la parte introductoria hacia dónde va. También, si se señala el campo formativo o los campos formativos. Esto es súper importante. Recordemos maestras y maestros que son metodologías sugeridas para cada campo formativo. Sin embargo, en la medida en la que vamos agarrando experiencia, vamos a ser capaces de identificar contenidos de diferentes campos. En este primer momento, estamos revisando campo formativo por campo formativo. También se indican los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a desarrollar. Si señalan los ejes o el eje articulador. Si se establece el tiempo para el desarrollo de este proyecto. Y si se menciona la metodología que se va a utilizar. En este caso, estamos revisando la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. ¿Qué encontramos? Lo primero que vamos a revisar en los proyectos es que el primer momento es la identificación. Aquí te pongo con estas sencillas preguntas que te ayudan a organizar e identificar en la planificación de proyectos si se cumple. Lo primero que debemos de revisar es que en el momento uno se plantea una situación problemática, una situación relevante que sea contextualizada para el estudiante, es decir, para la realidad que vive. Y dependiendo los grados escolares, estas situaciones pueden partir de lo personal, de lo escolar, de la familia, de la comunidad, del estado, de la nación o del mundo. También vamos a revisar que en este momento se plantea el producto y los subproductos que se van a obtener a lo largo del proyecto. Esto con la finalidad de que el estudiante tenga un marco de referencia sobre lo que se va a evaluar, lo que se va a valorar y así tenga mayor responsabilidad sobre ello. En el momento dos maestras y maestros se rescatan los conocimientos previos sobre los contenidos que se van a abordar, pero también sobre los productos que se van a obtener. Esto se puede hacer a través de preguntas sencillas que permiten identificar qué se sabe acerca de este proyecto y de los contenidos a desarrollar. En el momento tres de planificación se debe de elaborar un plan de trabajo junto con los estudiantes. ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Cuáles son las producciones parciales? ¿Qué vamos a analizar? Todos estos elementos para reflexionar. También nos encontramos que en el momento cuatro de acercamiento se establecen actividades introductorias para conocer el tema. En el momento cinco de comprensión y producción se desarrollan actividades para la comprensión del tema y avanzar en el producto a obtener. En el caso del momento seis se hace una coevaluación y retroalimentación. Es como una pequeña pausa en el camino para identificar cuánto hemos avanzado del proyecto, cuánto hemos aprendido y qué ajustes necesitamos realizar. También encontramos en el momento siete, denominado concreción, que aquí se presenta el primer borrador del producto y se reflexiona sobre el trabajo que se ha realizado en equipo. En el momento ocho de integración se hace un recorrido sobre la situación, la problemática que se planteó o el momento que se analizó al inicio de este proyecto. Se identifican aprendizajes y se hacen ajustes. Es como esta primer parte de nuestro borrador. ¿Qué encontramos en el momento número nueve de difusión? En el momento nueve de difusión se presenta al aula el producto final, mediante exposiciones, mediante videos u otra forma que permita conocer las diferentes producciones que se realizaron a lo largo de este proyecto. En el momento diez de consideraciones se reflexiona sobre qué más se puede aprender, se decide otro escenario para exponer sus producciones. Si fue un proyecto de aula, se analiza con los estudiantes si se puede hacer un proyecto escolar o si se puede hacer un proyecto comunitario. En el momento once, denominado avances, se hace una autoevaluación, se retroalimenta a los estudiantes, se señalan conclusiones o reflexiones. Estos son los elementos del aprendizaje basado en proyectos comunitarios como metodología. Sin embargo, hay tres elementos que no podemos perder de vista. El primero, si tenemos claro cuáles son las producciones que se van a obtener a lo largo del proyecto. Si los estudiantes tienen claro qué y cómo se va a evaluar. Y el último punto que no podemos perder de vista. Y este es bien interesante que lo analicemos. Yo estuve revisando muchos proyectos que vi por ahí en redes sociales. Y recordemos que el PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje, son las experiencias que se buscan desarrollar en el aula a través de esos proyectos. Y a veces los PDA se van diluyendo en el proyecto y se construye otra cosa que no atiende a los PDA. Entonces es bien importante que veamos que las actividades propuestas sean congruentes con los procesos de desarrollo de aprendizaje. Deje un apartado de observaciones por si te sirve. Y también esto lo puedes utilizar para observar clases. Vámonos con la siguiente metodología. Tenemos en pantalla, maestras y maestros, este formato para la metodología del aprendizaje basado en indagación. Steam como enfoque. Que corresponde al campo formativo de saberes y pensamiento científico. Si te das cuenta, los primeros elementos son similares, ¿ok? El nombre del proyecto, el propósito, el campo o los campos formativos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los ejes articuladores, el tiempo y la metodología. En el siguiente apartado es donde cambia, porque aquí ya está explícitamente los indicadores o aspectos que se retoman de esta metodología. Lo primero que se propone a manera de pregunta de reflexión es, ¿en la fase 1, introducción al tema, se plantea una situación o una problemática relevante para los estudiantes? ¿Se rescatan los conocimientos previos de los estudiantes mediante, ejemplo, preguntas, organizadores gráficos, juegos u otros? En la fase 1, introducción al tema. ¿En la medida de lo posible se define un experimento, producto, artefacto que pueda dar solución a la situación o problemática planteada? En la fase 2, diseño de investigación, se elaboran preguntas sobre lo que se quiere conocer del tema. Ejemplo, ¿qué, cómo, cuándo, por qué, qué materiales, etcétera? También tenemos que, en la fase 2, el diseño de investigación, ¿se elabora con las preguntas un plan de trabajo y se establecen los criterios de evaluación para los diferentes productos? ¿Si no hay recomendaciones? ¿En la fase 3, diseño de investigación, se proponen actividades que favorezcan la investigación de manera oral o escrita, dependiendo de la edad, ¿se proponen lecturas, se aclaran dudas, etcétera? ¿En la fase 4, presentación de los resultados, se exponen los resultados de la indagación, el experimento, producto o artefacto? ¿También, en la fase 4, presentación de resultados, se revisan las preguntas y respuestas de la investigación? ¿En la fase 4, presentación de resultados, se hacen exposiciones de lo realizado desde el inicio del proyecto y se establecen conclusiones? ¿En la fase 5, metacognición, se proponen autoevaluaciones, co-evaluaciones, reflexiones, listas de cotejo de autoevaluación, etcétera? Y, obviamente, no perder de vista que si los estudiantes tienen claro lo que se va a evaluar y si las actividades que se proponen en estos proyectos son acordes a los procesos de desarrollo de aprendizaje. Vámonos con el siguiente formato. El siguiente formato es para la metodología de aprendizaje basado en problemas, del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Igual, los primeros elementos son similares y nos vamos directamente a la metodología. En la fase de presentemos, se parte de una situación real, que sea local, estatal, nacional o mundial, que permita la reflexión. ¿Puede ser un video, una situación, una anécdota, etcétera? En la fase 1 presentemos, se parte de una situación real, que puede ser, según la edad de los estudiantes, local, estatal, nacional o mundial, que permita la reflexión. Puede ser un video, una situación, una anécdota, una plática, etcétera. En la fase 1 presentemos, se generan preguntas que permitan el diálogo. En la fase 2 recolectemos, las actividades propuestas rescatan los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema o situación mediante preguntas, conversatorios, etcétera. En la fase 3 formulemos el problema, se define a partir de una situación inicial, el problema a resolver, escuchando inquietudes, realizando preguntas, organizadores gráficos sobre lo que sé y quiero saber. En la fase 4 organicemos la experiencia, se forman equipos y se diseña un plan de trabajo. También en esta fase 4, se establecen las acciones que el estudiante investigará y los temas que el profesor desarrollará. En la fase 5 vivamos la experiencia, se proponen lecturas, materiales y acciones para profundizar en el conocimiento. En la fase 6, resultados y análisis, se exponen los avances de las soluciones a las problemáticas planteadas y se hacen recomendaciones. También en esta fase 6 de resultados y análisis, se exponen las conclusiones y soluciones al problema o situación inicial. En la fase 6, resultados y análisis, se hace una autoevaluación y una coevaluación. Todo esto busca llegar a la autoreflexión de lo que aprendimos y también qué elementos necesitamos fortalecer. Y bueno, las dos preguntas sobre evaluación. Los estudiantes tienen claro qué se va a evaluar y si las actividades propuestas cumplen con los PDA. Aquí yo quiero hacer una acotación antes de irnos con las demás metodologías. Recordemos que estamos en un proceso de tránsito, de apropiación, de conocimiento. Por lo tanto, como se dan cuenta, en este formato lo que se busca es dar recomendaciones, no sancionar, recomendar, para que juntos avancemos en la integración de estos proyectos. Vámonos con la siguiente metodología. Tenemos en pantalla el aprendizaje servicio recomendado para el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Igual, nombre del docente, nombre del grupo, temporalidad, las mismas preguntas sobre el nombre del proyecto, propósito, campo o campos formativos. PDA, ejes articuladores, tiempo y vámonos directamente a la metodología. En la fase 1, punto de partida, se sensibiliza a los estudiantes a partir de una problemática o situación comunitaria real y contextualizada a través de lecturas, videos, charlas, historias de vida, etc. En la fase 2, lo que sé y lo que quiero saber, se proponen actividades para que los estudiantes investiguen sobre el tema, para conocer la realidad. Ejemplo de ello podría ser entrevistar, leer páginas de sus libros, charlar e investigar en otros lugares fuera de la escuela. En la fase 3, organicemos las actividades. Se establecen objetivos, acciones a realizar por los estudiantes y temas que el profesor enseñará para la comprensión del tema. En la fase 4, creatividad en marcha, se mencionan cómo se abordarán los temas que el profesor propuso. Ejemplo, a través de las lecturas de ciertas páginas de libro, de proyectos o nuestros saberes, escribir en sus libretas, resúmenes, organizadores gráficos, exposiciones, etc. En la fase 5, evaluación final, se busca realizar una exposición de lo aprendido. Ejemplo de ello, exposiciones finales, retroalimentación, representaciones, escritos, etc. Y nuestras dos preguntas finales, la evaluación. ¿Los estudiantes tienen claro qué se va a evaluar? Y si las actividades propuestas cumplen con estos PDA. Con esta manera, de esta manera, maestro, maestra, director, supervisor, quien esté viendo este video, juntos vamos a ir cambiando la estructura de los proyectos pensando en nuestros estudiantes. Te recuerdo que estos formatos están en el primer comentario para que los descargues. Y bueno, espero que te sirva, lo hice con mucho cariño. Esto es parte de un asesoramiento que voy a tener con mi zona, con mis directores. Y qué mejor que compartirlo con ustedes y que después en comentarios me digan cómo lo podemos mejorar, qué nos funcionó y cómo vamos transitando hacia la aplicación de proyectos. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, pero sígueme que quiero llegar a los 20 mil, en mi Facebook, en mi TikTok, en X, por todos lados como Edgar Valladares. Y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. En el primer comentario están todos los materiales para ti. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. Recuerda, juntos por otra vez. Gracias por ver el video.